Si hablamos de la sexta temporada de Cobra Kai en líneas generales es un producto excelente, pero si hablamos de rivalidades no resueltas que se deberían resolver esta temporada, la más importante fue Tori y Sam. Y aunque no está mal, sí déjenme decirles que tengo mis problemas con cómo se desarrolló esta relación. Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a analizar la relación entre Tori y Samantha Laruso en la primera parte de la sexta temporada de Cobra Kai. Evidentemente este video contiene spoilers de los cinco primeros capítulos de la sexta temporada, así que si no los han visto les recomiendo no ver este video. Miren, quiero empezar diciendo que muy pocas veces en mi vida había sentido tanta incomodidad como en los primeros capítulos de esta sexta temporada, en específico en todo lo relacionado con las interacciones de Sam y Tori. Y es que yo me preguntaba, ¿por qué las querían hacer amigas a huevo? Es decir, se veía que se toleraban y se respetaban, pero no entiendo cuál era la urgencia entre Miguel y Robby de que Sam y Tori se hicieran amigas. ¿Por qué o para qué forzar las cosas entre ambas? Porque practicaban karate y miren, vamos a ser sinceros, ambas estaban en una situación bastante diferente a la de Robby y Miguel, empezando claro por el hecho de que los papás de ambos van a tener una hija y son pareja, entonces ambos chicos se iban a tener que ver forzados en convivir de una u otra manera. Entonces, en esta situación, sí era necesario que ellos tuvieran una buena relación, principalmente por sus padres. Por otro lado, Tori y Sam no tenían este tipo de conflictos o intereses, que las obligasen a tener una excelente relación. Aunque sí estuvo chido que ambas se disculparan de forma madura, asumiendo la responsabilidad de sus acciones en el pasado. Aún así, para mi gusto, sigue siendo una amistad muy muy forzada, básicamente porque se hicieron un buen de daño a lo largo de toda la serie, nada las obligaba a estar más unidas de lo que ya estaban en esta temporada. De hecho, se sintió que esto fue resultado más como de un capricho entre Miguel y Robby, porque ellos querían que sus exparejas se llevaran bien. Una cosa es disculparse de forma madura, aceptar los errores y dejar ir el pasado. A otra, verse obligada a convivir con una persona a la que realmente no estimas y a la que realmente no le tienes confianza. Y es que neta, algo dentro de mí me hace sentir que durante toda esta primera parte, Tori fue un personaje súper estancado. Por una parte, ella estaba feliz por la mejoría de su madre, eso la mantenía positiva, pero nunca se sintió parte del Miyagi-Do, siendo que eso se puede notar hasta en las expresiones faciales de la actriz. Y ya que hablamos de esto, creo que Robby sí es gran parte del problema, pues junto con Miguel se la pasan forzando una relación que no existe, y que sobre todo incomoda más a Tori. Siento que hasta cierto punto Robby hace mal en ignorar los pensamientos y deseos de su novia. Ni siquiera vemos que le pregunte si quiere o no ser amiga de Sam, o qué pasa. Siento que Robby en este punto se toma demasiado a la ligera todo porque ya están en tiempos de paz y es como, todos somos amigos y compañeros, hay que llevarnos chido, pero a lo mejor él como hombre está cegando su punto de vista y no está tomando en cuenta los deseos de Robby. Siento que igual Tori no le contestaba las llamadas a Robby cuando falleció su mamá, porque él, aunque la escuchaba, intentaba mantener siempre este aspecto positivo y sacrificarse para ayudar a los demás siempre. Además, también creo que es muy probable que si ella le hubiese dicho a Robby del fallecimiento de su madre, su novio hubiera considerado una excelente idea que todos fueran a apoyar a su novia. O seguramente les contaría por lo menos a Sam y Miguel lo que le pasó a Tori y eso pues obviamente no le agradaría para nada a Tori, porque ella lo que menos busca es compasión. Todo esto forzando un vínculo que francamente no existe. Cuando realmente en situaciones como la doblecita, dejó muy en claro que ella no se siente cómoda, dejó muy claro que ella no es amiga ni de Miguel ni de Samantha. No me malentiendan, si está cool que Robby quiere involucrar a Tori, pues sabe que ella por la vida que ha tenido no ha podido socializar de una buena manera con gente de su edad. Sin embargo, creo que esto no se puede forzar. Cuando alguien no te cae, no te cae. Tori no le llamó a nadie básicamente porque no quería su compasión, no quería su lástima. Ella simplemente quería seguir luchando a manera de catarsis, de desahogo, como siempre lo había hecho hasta ahora. Cada quien tiene su manera de asimilar el duelo y esto es muy respetable. Es por esa razón por la que Tori no se quedó con Miyagi-Do al final, porque nadie la entiende, como dice ella misma. En conclusión, no está bien obligar a tus ex a que se lleven bien. Para mí la verdad, con que ambas hubieran aceptado sus responsabilidades y pedido disculpas la una a la otra por los errores del pasado, hubiera sido suficiente. Ya una amistad es como muy ambicioso. Y si a esto le sumamos el hecho de que no la dejaron pelear por la capitanía femenil del Miyagi-Do, aunque ella lo necesitaba para desahogarse, creo que no dio un buen resultado final. Déjenme explico. Tori sin duda estaba bajo mucha presión. Primero, de un día para el otro se queda sin madre, probablemente teniendo que hacerse cargo ella sola ahora de su hermano. Lidiar con el dolor de la pérdida, aunado claro a la presión por cumplir las expectativas, por ser un buen elemento, y más que nada por cumplir la promesa que le hizo a su novio de estar juntos en el podio. Era evidente que Tori no se sentía cómoda y era una bomba de tiempo, dando el mensaje claro que no lo que funciona para otros tiene que funcionar para ti. Cada ser humano es diferente y cada ser humano se adapta de forma totalmente distinta. Lo que le funciona a uno, no le funciona a otros. Es por eso que, aunque a Robby le haya funcionado redimirse mediante el Miyagi-Do, a Tori no. Y lo que me agrada es que ahora por fin terminamos con esa rivalidad, ya que Tori no tendría nada en contra de Samantha, ni siquiera celos, pues el hecho de que Daniel detuviera la pelea y bajo la perspectiva de Tori que estuvieran del lado de Samantha, era algo que el mismo Chris ya le había advertido. Entonces, al final de cuentas, solamente la empujaron a acercarse más a Chris, a darle la razón. Por lo que ahora veremos una Tori luchando con sus demonios internos, luchando por cumplir con las expectativas imaginarias de su madre, con el objetivo de seguir luchando, intentando encontrar su propio camino. Hasta aquí el video de hoy, por favor cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre esta nueva relación de amistad. ¿Creen que fue buena idea que Robby y Miguel quisieran que sean amigas? No olviden darle like si les ha gustado el video, no olviden suscribirse para más videos de Cobra Kai, y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y recuerden, golpeen primero, golpeen fuerte.